Y ahora me gustaría cantar a Sevillanas de Triana, autores Pareja Obregón. Cuando paso por el puente Triana, contigo vida mía. Cuando paso por el puente Triana, contigo vida mía. A mirarte solamente Triana, me muero de alegría. Porque tienes unos ojos Triana, igual que dos luceros Triana, igual que un lucero. Y una clase de hechura Triana, que va del mundo entero. Si por otro me vearas Triana, de pena moriría. Cariño, te quiero y te querré. Eres mi norte, mi guía. Triana, Triana, y olé. Pelajita de Santana, Triana. Faroles sobre el río. Pelajita de Santana, Triana. Faroles sobre el río. Triana, faroles sobre el río. Puentecitos de avellanas, Triana, y todo el brazo mío. Un gitano va cantando Triana con globo de colores. Triana con globo de colores. Y una vieja pregonando Triana, pestaña y alfajole. Caletitos y bunuelos, Triana, que negra en tus pestañas. Y niña, que mira y mírame. Vamos a ver la cucaña. Triana, Triana, y olé. Alfareros de Triana, Triana, que hacían los Zafina. Alfareros de Triana, Triana, que hacían los Zafina. Triana, que hacían los Zafina. En el cielo hay dos hermanas, Triana, que son luta y Rufina. Triana, del cachorro están hablando Triana. Y dicen que no han visto Triana. Y dicen que no han visto un semblante agonizando Triana. Igual a ese grito. Y el señor San Isidoro, Triana, responde a la doncella. La estrella también tiene que ver. No cabe cara tan bella Triana, Triana, y olé. Por balcones y ventanas, Triana, mantones y alegría. Triana, mantones y alegría. Y repican la campana, Triana, de toda Lucía. No hay poeta que describa Triana, la luce y el gentío. Triana, la luce y el gentío. Y ese barrio dando viva Triana, la virgen del rocío. Reflejándose en el río Triana, la luna ya se asoma. Triana, y todos repiten a la vez. Viva la blanca paloma Triana, Triana, y olé. Triana, la luna ya se asoma. Tiene que ver. La zona ya se asoma. la.